Plaza San Martín en la jornada global contra Monsanto y estamos con Katia Alemán. Buenas tardes. ¿Qué es lo que te motiva a estar en este lugar de lucha contra esta multinacional y contra los transgénicos? El futuro. Lo que va a quedar de este bello mundo para las generaciones venideras. Porque creo que estamos en un momento bisagra. Es muy importante que todos participemos y que todos nos informemos realmente sobre lo bueno y lo malo de la biotecnología. Porque no me voy a poner fundamentalista en contra de la biotecnología. Pero sí creo que tiene que tener un fundamento ético importantísimo y que tiene que ser eso lo que guíe todo lo que sea el futuro de la biotecnología. Creo que realmente es muy importante para todos nosotros estar informados y participar. Para que el mundo que le dejemos a los que vengan después de nosotros sea un mundo responsable. Un mundo que nosotros hemos decidido dejarles. No un mundo que sucede porque, bueno, no tomamos cartas en el asunto y no nos importó y seguimos consumiendo y descartando. Y total, ¿qué más da? Si todo se va a ir al cuerno, se va a ir al cuerno igual. Haga yo algo o no. Y eso no es así. Creo que cada uno tiene la responsabilidad de su propio pensamiento, de su propia imaginación y de sus acciones en relación a eso. Estoy viendo 2050, una novela. Contame. 2050 es un ejercicio imaginario justamente de lo que puede llegar a suceder en el futuro si no nos hacemos responsables de nuestro presente. Es el peor escenario posible. O sea, todo lo peor que pensamos, todo lo peor que pensamos que puede suceder, sucede. Pero nosotros no nos vamos a morir, o sea, todos. Algunos quedan. Estos que quedan, ¿cómo se las arreglan? El futuro en este caso es una excusa para pensar el presente. Es como decir, bueno, en el peor de los casos, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a ser felices igual? Bueno, entonces, en esa especie de metáfora, que también hay una vida virtual, porque estos personajes que viven en este lugar donde pueden sobrevivir tienen una enorme holopantalla que se llama el Platón, con el cual se comunican con otras personas de otras partes que están en la misma situación que ellos. Y en esa especie de espejismo que tienen de sus ideas y de las ideas de los demás y de su propia vida y de la inclemencia de lo que ha quedado como planeta, porque obviamente todo inundado, todo desértico, todo devastado y contaminado y tienen que sobrevivir en esta instancia. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales que se plantean en esa realidad? Y es un poco ese ejercicio imaginario lo que nos lleva a pensar qué es lo realmente fundamental en nuestra realidad, fuera de cualquier cosa que podamos consumir, ¿no? Porque el consumo tiene esta doble faz. Por un lado, sí, es el progreso, el trabajo y, qué sé yo, todo lo que sabemos que se consuma. Pero, por el otro lado, tenemos que saber qué es lo que consumimos, quién lo produjo, cómo se hizo... Y a qué costo. Y a qué costo se hizo. Y si las personas que lo hicieron fueron felices, si tienen una buena vida, si tienen una vida digna, ¿no? Y si no fue una extracción de recursos, tanto humanos como naturales, devastadora para el planeta. Y después, además, ¿qué hacemos con lo que tiramos? Porque parece que nosotros usamos una cosa, después la tiramos total, se la lleva al río, o se la lleva al mar, o qué sé yo quién se la lleva, ¿no? Nos hacemos mucho cargo de lo que descartamos. Entonces, creo que sí, que tenemos que empezar a ser más responsables, cada uno, con su propia vida, con sus propias decisiones sobre lo que consume y sobre lo que descarta, y tener más conciencia de dónde viene y a dónde va. Muchísimas gracias, y bueno, y gracias por tu compromiso, que es un compromiso social ambiental muy importante. Aparte, tú eres un artista, ¿no?, con un renombre que puede ser, hacer visible todas estas luchas que se van dando en distintas partes del mundo. Sí, realmente, por suerte, hay mucha gente que está trabajando en este cambio, me parece sumamente importante en este momento participar, todos, todos. Gracias, Cati. Gracias a ustedes.